Línea clara No a través de una exégesis como estilaba Eliot que resquebraje los versos ya estreñidos y pretenda alumbrar un misterio trivial que la posible exaltación derive más bien de esa fluencia en el decir con palabras comunes sean lo o no los motivos y a la vez imantadas Ahí radicaría el giro alquímico garante del vigor y lozanía de unos tanteos perplejos y oscuras que ocuparon tu vida combinando palabras